Hola que tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la televisora regional de portuguesas sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias. Yo soy Joander Nieto y estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día. Comenzamos. Durante el pasado fin de semana hubo lugar para las actividades políticas en la entidad. A continuación repasamos las movilizaciones realizadas por los factores del oficialismo y la oposición. Durante el pasado sábado las calles y avenidas de Guanare se sumaron a las manifestaciones políticas convocadas a nivel nacional. Los simpatizantes de la mesa de unidad democrática se concentraron en la intersección de la avenida 23 de enero con la avenida Bolívar desde donde realizaron la llamada marcha del silencio. Específicamente en portuguesa la oposición alzó su voz de protesta en contra de las detenciones registradas durante las protestas del pasado 19 de abril. Para el momento 20 personas permanecían detenidas. Simultáneamente en otro punto de la ciudad el chavismo marchó con una nutrida participación de la militancia de los partidos que integran el gran polo patriótico además de representantes de diversos entes públicos quienes rechazaron la violencia presentada durante los disturbios acaecidos en días recientes en Guanare. La marcha culminó frente a la gobernación del estado en donde las autoridades regionales en compañía de diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional y los ministros portugueses Francisco Torrealba y Wilmar Castro Soteldo enviaron un mensaje a los asistentes. Venía por allá en el avión leyendo el libro de los romanos en el versículo 13 y quería compartir con ustedes parte de lo que recuerdo en ese versículo en donde habla allí nuestro señor en voz de los profetas de la obligación que por mandato de Dios tienen los gobernantes del ejercicio del poder y que ese ejercicio del poder palabras más palabras menos señala allí Romanos 13 si fuese violentado desde el gobierno puesto por Dios que ese empueño como hizo ese pueblo que puso el compañero Nicolás al frente de la fiesta de nuestro país y como ha hecho con cada uno de nosotros los compañeros y compañeras que estamos en funciones públicas electas por el pueblo dicen romanos aquí que si alguien intentara ir contra esa voluntad del pueblo entonces hay que proceder con fuerza con fuerza y eso es lo que el pueblo de Buenos Aires el pueblo de Portuguesa ese día que la derecha fascista intentó llegar a este espacio sagrado puso el manifiesto su fuerza su fuerza moral su fuerza política su fuerza revolucionaria ambas movilizaciones se desarrollaron en completa normalidad Manuel Alvarado TRP Noticias bien y para ampliar la información de lo ocurrido durante la marcha desarrollada por el oficialismo durante el pasado sábado a continuación les presentamos el siguiente informe realizado por el departamento de prensa de la gobernación del estado portuguesenios marcharon por las principales calles de Guanare para repudiar los actos violentos de la derecha venezolana contra las instituciones públicas y en favor de la paz pero no podrán y donde están y donde están los apátridas que nos querían quemar desde portuguesa le decimos al pueblo ahora más que nunca Nicolás Maduro Chávez Parrato somos un pueblo de paz consciente responsable despierto de amor chavista y madurista y vamos a la vida si es necesario seguiremos defendiendo nuestra revolución presidente Maduro cuéntra con el pueblo revolucionario de portuguesa luego del recorrido se concentraron en la sede de la gobernación en Guanare donde los dirigentes revolucionarios enviaron un mensaje de reconciliación unión y justicia irratificarle al país que en portuguesa seremos garantes de la paz seremos garantes de la libertad seremos garantes de la justicia seremos garantes del amor así es nuestro pueblo nuestro pueblo es valiente nuestro pueblo es capaz de enfrentarse a cualquier dificultad y salir vencedores portuguesa es vencedora demostrando que nosotros vamos a neutralizar a todos los violentos y haremos que recaiga sobre los terroristas todo el peso de la ley el pueblo se mantendrá movilizados para impedir que los focos de violencia afecten la paz y tranquilidad de los venezolanos durante este lunes la avenida hunda de Guanare fue el punto fijado para la realización del llamado plantón convocado a nivel nacional por parte de la mesa de la unidad democrática los simpatizantes de la oposición se apostaron en la principal arteria vial de la capital portuguesa octaculizando el tránsito en esta zona como medida de protesta en contra de la situación económica y política además de la exigencia de la convocatoria a elecciones generales en el país es para decirle al gobierno que nosotros queremos elecciones ya el señor Nicolás Maduro ofreció elecciones regionales no, nosotros queremos elecciones presidenciales si ellos están tan seguros de que son mayoría bueno, vamos a contarles unas elecciones ellos saben que el gobierno está quebrantado que el gobierno está en un punto de quiebre en el cual ya los venezolanos más del 80% de los venezolanos rechaza este gobierno rechaza al señor Nicolás Maduro rechaza a Dios Dado Cabello rechaza a Elías Agua rechaza a todos estos señores que están y que gobernando Venezuela y que nos están sumiendo cada día más en la pobreza en cuanto a la situación del miércoles del día 19 nosotros de Venezuela rechazamos igualmente con la mesa rechazamos las acciones vandálicas contra los organismos que fueron prácticamente destruidos y saqueados como el caso de Agua de Portuguesa y el caso de la tesorería del Estado nosotros decimos ahí están los videos revisen los videos para ver quién fue primero el vagabundo que llevó el camión de piedra que recogieron las piedras el día anterior o sea que esto fue una emboscada lo que ellos sabían era una emboscada porque el camión de piedra lo recogieron el día anterior en una organización que queda al lado de un señor que está construyendo ahí dejó los escombros y los recogieron el día anterior y los pusieron tempranito o sea que ellos iban a emboscar a una marcha cívica pacífica que se estaba realizando en Guanare y que ellos no se imaginaron nunca la cantidad de ciudadanos que salieron ese día y entonces el señor gobernador anda acusando a todo el mundo me anda acusando a mí bueno semanalmente el gobierno ha estado demostrando que tiene el brazo torcido que la calle hace una de las debilidades más fuertes porque no solamente la calle sino la represión que ha venido inyectándole hace una de las demostraciones claras que nosotros hoy la única elección que queremos son elecciones generales es el cambio del modelo político de raíz creemos además en los cambios de cada uno de los poderes creemos en la reconstitución del país pero nosotros no vamos a quedar en ese proceso bajo de las negociaciones en ese proceso que ahora llama diálogo vistiéndose de oveja para después salir como un lobo depredador a estar persiguiendo a estar amenazando a estar siguiendo a quienes definitivamente hoy desconocemos a este modelo político no es justo que hable de negociaciones no es justo que hable de diálogo mientras hayan perseguidos mientras hayan presos políticos en nombre de la dictadura durante esta concentración pudo observarse un amplio despliegue de seguridad con efectivos de la policía estadal apostados en las calles contiguas a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de la actividad ¿Qué están haciendo señores? ¿Están terminando de acabar con Venezuela? Ya basta queremos elecciones queremos que se abra el canal humanitario queremos que liberen a todos los presos políticos es un clamor que pide toda Venezuela el respeto a la constitución ya basta señores La actividad se extendió hasta horas de la tarde en Guanaria Carigua sumándose además la comunidad estudiantil de la UNEYES en el campus de Mesa de Cavaca Manuel Alvarado TRP Noticias Estudiantes de la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora también participaron en el llamado plantón apostándose frente a las instalaciones de esta casa de estudio en exigencia de mejores oportunidades para la juventud que actualmente se encuentra en formación Bueno, el día de hoy 24 atendiendo al llamado que está haciendo el país atendiendo al llamado que está haciendo los ciudadanos pues la UNEYES la universidad que siembra decidió plantarse también de forma de protesta pacífica en las adyacencias de la carretera principal Guanares-Mesecabaca o Iscucuy bueno, realmente es exigiendo lo que realmente pues los venezolanos estamos aclamando que es una Venezuela próspero una Venezuela llena de oportunidades para todos porque realmente los jóvenes pues lamentablemente hoy en día no contamos con un futuro digno un futuro lleno de oportunidades para todos y por eso los estudiantes de la UNEYES la universidad que siembra atendiendo ese llamado esa clemencia que está sucediendo al nivel nacional pues decidimos plantarnos en lo que es en nuestra entrada principal en contra de la dictadura en contra del golpe de estado efectuado por el TCJ realmente pues vemos preocupante lo que es la situación hoy en día para los jóvenes como en el caso de la delincuencia no se encuentran medicinas el tema de la alimentación y Guanares no tiene que escapar realmente de lo que está sucediendo en Venezuela y si de este lado si se está contribuyendo y se está escribiendo el lado correcto de la historia porque somos los venezolanos somos los estudiantes que estamos de cara al país y la UNEYES no escapa de esta realidad que hoy en día se está viviendo en nuestro país las autoridades mandaron a suspender lo que es el servicio de transporte nosotros en realidad no tenemos la puerta a la universidad tomada solamente estamos apostados en nuestra arteria principal y con distintas actividades deportivas que están haciendo los estudiantes una manera de digamos que poner la protesta algo dinámica y como lo dije mantenemos la protesta pacífica el respaldo está ahí están los estudiantes lamentablemente hoy como te lo dije las autoridades no quieren dar el inicio a clase suspendieron el servicio de transporte esperamos que también suspendan el servicio de transporte hicieron un llamado que eran clases vistas bien sabemos que las clases no fueron vistas pero los profesores no se presentaron ellos tienen miedo esa minoría que asistió a la marcha del oficialismo encabezada por el vicerector le exigimos que así como encabezó esa marcha también busque los bombillos que hacen falta para nuestra casa de estudio que así como asistió esa marcha también busque la comida para que el servicio de comedor pueda estar al 100% que realmente esa es la necesidad y para eso fue el que él fue colocado ahí obviamente sabemos que fue colocado por un partido de gobierno y el único organismo legítimo que tiene hoy en día la institución es este centro de estudiantes que fue elegido por la elección popular gracias a los estudiantes fíjate hasta ahora no se ha presentado ningún organismo de seguridad del estado esperamos que no lo hagan así como la guardia enrumpió días atrás a la universidad violando nuestra autonomía y tenemos pruebas porque aquí pueden ver parte de las conchas de los disparos que ellos efectuaron con armas largas y para que todo Guanare vea que no fue ningún montaje hoy los vigilantes pues nos entregaron lo que fue las conchas parte de las que han encontrado hoy hasta ahora pues no se han presentado ninguno de los organismos de seguridad esperamos que no vengan a reprimir a los estudiantes que se encuentran de manera pacífica apostado a las afueras de la institución permitiendo el derecho a clase porque los salones están abiertos la universidad está abierta solamente estamos aclamando y luchando por Venezuela por rescatar la democracia de nuestro país y de frente estaremos los jóvenes contra esta dictadura que bastante nos ha golpeado bien amigos y con esta información hacemos nuestra pausa y ya continuamos con más de TRP Noticias Bien amigos y continuamos con más información La diputada de la Asamblea Nacional María Beatriz Martínez denunció la presunta existencia de una campaña dirigida desde el gobierno nacional en contra del diputado José Guerra como consecuencia de las investigaciones realizadas por parte de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional ¿Por qué Maduro odia a José Guerra? ¿Por qué está persiguiendo a José Guerra con tanto ahínco cuando cualquier venezolano con dos dedos de frente sabe muy bien que José Guerra no es ningún terrorista ni es ningún lo que lo han querido señalar como María Beatriz Martínez tampoco es ninguna terrorista porque diga las cosas como son y porque enarbole la constitución efectivamente ¿Por qué nos persiguen? Nos persiguen porque la Asamblea Nacional desde la Comisión de Finanzas ha hecho lo correcto conforme a nuestras competencias que es exigir que se cumpla con la constitución nacional y que aquí no hay ni financiamiento ni contrato ni más plata para que se la sigan robando si no se cumple con el requisito de pasar por la Asamblea Nacional eso es lo que le están cobrando a José Guerra tildándolo de terrorista a María Beatriz Martínez tildándola de terrorista cuando efectivamente lo que quieran es seguir robando por eso nosotros estamos de pie por eso estamos al lado de nuestro pueblo por eso es que tenemos toda la justicia la razón la constitución y el bravo pueblo de Venezuela en resistencia pacífica pero contundente ¿para qué? para que nosotros podamos hacer valer la constitución nacional y alcancemos las cuatro peticiones que reiteradamente estamos diciendo de esto ninguna artimaña ninguna mentira ninguna de esas manipulaciones que nosotros le conocemos muy bien a Maduro y su combo va a servir no vale la represión absurda inhumana bárbara con la cual nosotros nos hemos enfrentado no es posible que haya una gota más de un venezolano derramada en Venezuela porque a estos señores no les dé la gana de contarse de respetar la institucionalidad de abrir el canal humanitario para que no se siga muriendo la gente de hambre y de mengua en los hospitales y sobre todo no se siga persiguiendo las posiciones políticas la conciencia política con encarcelamientos o con inhabilitaciones frente a esto el bravo pueblo está hablando y ustedes tienen que escuchar con la presencia de la ministra del poder popular para la mujer Blanca Ecao se desarrolló en portuguesa el segundo encuentro nacional del consejo presidencial de la mujer del año 2017 voceras presidenciales de los 24 estados del país desarrollaron mesa de trabajo con el firme objetivo de debatir temas sobre la equidad de géneros en Venezuela el estado el gobierno bolivariano en este caso el ministerio del poder popular para las mujeres estamos dando las batallas en todos los escenarios pero garantizando la gestión eficiente la eficacia en lo que tiene que ser la atención permanente al tema de mujer y a los grandes retos en el caso de erradicar la violencia contra la mujer desarrollo de la mujer en el tema productivo económico y como les decía el tema social es la materialización de lo que establece la constitución cuando dice que la soberanía reside en el pueblo y es precisamente las mujeres las voceras presidenciales que están desde las catacumbas del pueblo como dijo el presidente revisando cuáles son las necesidades reales de nuestras mujeres en nuestro pueblo para elaborar propuestas al gobierno nacional para el desarrollo de sus políticas mujeres combatientes repudian los hechos violentos resucitados en el estado ellos hablan muy respetuosamente lo digo de manifestaciones o de marchas pacíficas y nosotros aquí en portuguesa pudimos comprobar de que lo que quisieron fue como se dice acorralarnos con piedras con palos cuando nosotros estábamos pacíficamente celebrando el 19 de abril en la plaza bolívar y aquí estamos las mujeres de portuguesa de papelón municipio dulce de este estado llanero a decirle a maduro que aquí tiene a un pueblo que aquí tiene a unas mujeres que vamos a dar todo para que esta derecha no llegue nunca al poder así que maduro cuenta con portuguesa cuenta con las mujeres de papelón que nunca te vamos a defraudar porque este es un legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez fría ECOU ratificó el compromiso e importancia de la mujer venezolana en el país afirmando la fuerza y valentía de las mujeres ante cualquier escenario de amenaza la secretaria general del sindicato único de los trabajadores de salud Sonia Landaeta informó que sostendrán una reunión con autoridades del hospital doctor Miguel Ora a fin de solventar la situación de 19 trabajadores que esperan por la reconvención de sus cargos a 19 trabajadores que van a una mesa de trabajo van a una reconvención de cargo para darle su estatus como les corresponde su nombramiento como a ellos les corresponde con estas informaciones que nosotros estamos dando ahora en estos momentos ya mañana habrá una reunión con todo el personal que está en la reconvención de cargo donde nos vamos a reunir con los jefes de recursos humanos y donde ellos le van a bajar toda la información correspondiente ya que nosotros como sindicalistas mi persona como presidente y secretaria general del sindicato ya les ha bajado una parte de la información pero para ser más clara y precisa mañana tendremos reunión con el jefe de recursos humanos donde ya ellos tendrán más información para que ellos sepan cuáles van a ser sus funciones y cómo va a ser ese procedimiento de reconvención de los cargos por eso en estos momentos nosotros estamos dando las gracias de verdad de la oportunidad y la veracidad con los que se solucionó parte de los problemas que se estaban suscitando en ese momento que fue el problema con los choferes gracias a Dios que ya en las tardes ya ellos estaban ya cumpliendo ya los habían les habían bajado su plan de trabajo como corresponde y la parte de la bandería que también y así sucesivamente se ha ido solucionando todo lo que en ese momento se expuso de que estaba ocasionando este problema con los trabajadores este con estas mismas con estas mismas le estamos dando las gracias a nuestras autoridades competentes y a nuestro y al ciudadano gobernador que todavía así nosotros nos sentimos de verdad satisfechos y esperamos que todo siga en buena función a favor del trabajador de la salud y una motocicleta se incendió en horas de la noche del pasado domingo en la avenida Simón Bolívar de Guanare se presume que las llamas surgieron por un cortocircuito en el vehículo en acato a instrucciones del comandante general y director del cuerpo de bomberos coronel Efraín Petaquero los uniformados efectuaron la extinción de un incendio de una motocicleta marca Empire modelo Jaoyín color rojo año 2011 la cual era conducida por el ciudadano Jesús María Lucena Orellana de 62 años de DAC en un hecho ocurrido en la avenida Simón Bolívar frente al hotel Mirador del municipio de Guanare como posibles causas se estima un cortocircuito en el cableado eléctrico de la batería lo cual generó chispas incandescentes que al entrar en contacto con material combustible propició el fenómeno luminoso el valor expuesto del vehículo a dos ruedas es de 1.500.000 bolívares pudiendo rescatarse parte del mismo gracias a la rápida acción del cuerpo bomberil Manuel Alvarado TRP Noticias Bien y antes de finalizar esta ronda de noticias vamos a repasar los resultados que dejó la jornada 10 de la segunda división del balompié nacional en donde militan dos conjuntos de caza en primer lugar durante la jornada sabatina el líder del grupo occidental el Atlético Guanare visitó a la ULA de Mérida en donde perdió su buena racha cayendo derrotado un gol por cero mientras el domingo el Llaneros Escuelas de Fútbol recibió a la filial de Zamora Fútbol Club coleando en el estadio Rafael Calles Pinto por marcador de 4 a 0 ambas oncenas continúan en la búsqueda de avanzar en el torneo con miras a ascender a la primera división del balompié nacional bien y con esta información ponemos punto final a nuestra emisión de la noche de hoy la invitación es para que queden en sintonía de la televisora regional de portugués v Mistre a la la �� invasión v a la coursing a la af kendiro ¡Gracias!